Amigos se le contó esta noche en AGDL, me encuentro con Strendol, legendario No se pudieron llevar la victoria en sangre contra sangre Pero como se sintieron esta noche, la gente los coreaba y todo al filo de la butaca Como se sintieron en enfrentar a los Stormbrothers Muy feliz, muy contento, me quedo con una gran experiencia Y me da mucha alegría el saber que Strendol y Legendario, los Sky Brothers Vamos por buen camino Si o no, como le dije ahorita arriba Créeme que para mi hermano Strendol, como tu servidor, es un gusto enorme Que ellos nos hayan buscado a nosotros y les haya gustado y querer enfrentarnos Créeme que pensé que esto no se iba a lograr, este combate, este encuentro Pero muy agradecido como le dije, no me pesa la derrota, créeme que no me pesa Al contrario, el aprendizaje y el decir que los Sky Brothers, Strendol y Legendario Ya llevan en su currículo a Delirio y a Streamplay Muy contento y muy agradecido Así es, es una experiencia nueva, un aprendizaje como le dice el legendario Pero después de esto, ¿qué sigue para estos dos hermanos? Claro no, esperé muchas sorpresas Seguiremos dando todo arriba del ring Y no aflojar, no aflojar Y seguir enfrentándonos a más grandes Que más un Rayman, un Gallo que es mi profesor Lo mejor de Guadalajara, salir de aquí de Guadalajara, ir a México y representar aquí mi casa No sé, muchas, muchas cosas que sé que pronto lo lograremos Sí, como le dice, no Creo que han sido, a pesar de estos casi ya dos años Este, se ha visto el resultado de Strendol y Legendario El no aflojarle más que nada, vaya Sí, el ser constantes con los entrenamientos Con la lucha Porque a pesar de que seamos luchadores Eso no quiere decir que ya dejemos todo al lamentón Y como le dice, ellos que nos acaban de decir Que podemos ser la mejor pareja Como dice mi hermano No sé, tal vez enfrentar como dice un Rayman Un Gallo como nuestro profesor Será, créeme que un gusto Salir, como dice, a diferentes partes de la república Representar nuestra casa, la arena GDL Y representar lo que trae Guanatos La escuela de Guanatos Sería muy gratificante Son muchas palabras Ya está, amigo Seleconce Ya lo dijo, es Truendo Legendario para las cámaras de Seleconce